Lo mal hecho que está porque no tiene condimento, no sabe a comida. Los nuevos precios están un poquito en el lado. A veces te dan una cosita ahí, 14, 15 pesos y duro. Antiguamente, ante el problema de 100, 101, 102. Con esta situación, a partir del día primero, me ha bajado la asistencia. Se mantienen en 60, en 70, en 30, en 40. Es variable la asistencia. Es decir, que me ha bajado casi la mayoría de un 50, un 60%. Yo no me quejo de la comida, yo pongo cualquier cosa. Ahora, lo que me quejo es de lo poquito que dan. Lo mal hecho que está porque no tiene condimento, no sabe a comida. La calidad ha mejorado bastante, puesto que la empresa, junto con la unidad básica, han hecho gestiones con los hidropónicos, con berroa, para sustentar las viandas y las hortalizas. Han dejado de venir por el problema y la situación del precio. Ellos están acostumbrados de que cuando, desde que se inauguró el sistema de atención a las familias, era un precio muy bajo y se adaptaron a eso. Y ahora, al ver el cambio brusco de lo que ellos tienen que pagar, me han dicho de que sí, si se hace un reajuste, como se está planteando con la televisión, ellos sí vienen a venir normalmente. Pero, de lo contrario, vendrán paulatinamente. Los nuevos precios están un poquito agredados. Cuido a mi mamá. Me está importada a la mamá de carma, no se mueve, tiene nemencia, y tiene como hay quintana. A mí, somos dos. Es decir, son cuatro comidas. Y, por ejemplo, a mí me vienen saliendo, diariamente, 30, 32 pesos me costó ayer. Personas son 15 pesos, 16, 14. O sea, no hay tantas cosas que te dan. A veces te dan una cosita ahí, 14, 15 pesos. Está en vía de solución, al oído del parecer de nuestros censados, de nuestros clientes, la atención para mejorar el tema de todos los precios. Pero siempre recordando que todos los precios no pueden ser tan baratos, ni nada de eso, porque todo eso les perdió sus subsidios, ¿me entiendes? Pero bueno, siempre va a ser de acorde a que pueda ser asequible a toda nuestra población. Pero fundamentalmente es con la dedicación, con el amor, con la entrega que cada uno de nuestros trabajadores enfrente a esta tarea. ¡ ps우� ¡Suscríbete al canal! ¡Los way! ¡Es bastante tiba! ¡Le学齐 al canal! ¡Tu y la sểm e ¡Suscríbete al canal! ¡Dalguye no solo! Gracias.